La Cámara de Diputados aprobó el pasado martes un contrato de préstamo por 150 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo VI a ser ejecutado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas para un programa de desarrollo agroforestal. Los detalles de este préstamo fueron ofrecidos por el diputado de la provincia de Duarte, Juan Comprés, quien asegura que el programa tendría el objetivo de incrementar los ingresos de pequeños productores y se dividiría en dos componentes que son adopción de tecnologías agroforestales y mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas. La iniciativa fue dotada con 103 votos a favor y 3 en contra. Un total de 28 diputados no votaron, de 134 que se habían registrado. Mira, es un préstamo del BIT, Banco Interamericano de Desarrollo, muy blando, a 25 años, con 5 años de gracias y a un 3%. Realmente los países que pueden tener esa prerrogativa deben aprovechar esa inversión. Y el BIT como tal, como banco que controla sus inversiones, le da seguimiento a cada partida que vayan desembolsando. O sea que es un préstamo que está asegurado. Nosotros lo que tenemos que hacer es vigilante, porque yo sí tenía una pequeña contradicción, que eso debía ministrarnos medio ambiente y no ninguna institución colateral que sea conformada desde la presidencia de la república, dirigida por el ministro de la presidencia. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.